Camino entre la sombra y no te puedo ver Yo sé que estás ahí conmigo Te espero a la distancia hasta poder salir Sabiendo que tú estás ahí, amigo Extraña soledad, acompañada Sin vernos uno al otro, en lo mismo no hay nada Importan los momentos, no importa la realidad Somos tan solo imágenes dibujadas Y después de todo es posible A lo que ya no hay una realidad Somos tan solo imágenes que vivas Y en este punto me las ganan Me las ganan Me las ganan ¡Ay! Extraña soledad, acompañada Sin vernos uno al otro, en lo mismo no hay nada Sin vernos uno al otro, en lo mismo no hay nada Sin vernos uno al otro, en lo mismo no hay nada Sin vernos uno al otro, en lo mismo no hay nada No hecha, prefiero la realidad militar Comenzó, para ti y piso No entiendo, me conmigo y picar Si se encorre, lo apagas y listo Lo apagas, lo apagas y listo